bienvenidos estrategas a un vídeo más de ley de zornaterra y hoy estamos en la revelación de ni la casting no sé absolutamente casi nada de la campeona sólo sé que pues es ni la es de agua y que tiene imprudente sabemos que tal vez puede llegar a ser soporte de jack pero es algo que todavía no sabemos así que vamos a revelar ernie llegas un día tarde los hechicón una disculpa no pueden subir el vídeo ayer pero hoy aquí estamos vamos a ver y ojito que lo vamos a ver en inglés porque el lord latán no subieron el vídeo traducido al español porque el slip stream es un coste 1 roba dos cartas y doctor con fundar muy bueno es un elemental dice hasta que crea un slip stream en el top 6 de las cartas de tu de como ven esta carta está bastante sólida además porque es creada en el top 6 de los 10 cada vez que me la ataca con atacar una vez ya conseguimos un buen robo si probamos 16 cartas ni la sube de nivel bastante bastante normal y aunque viene ese bicho invoca invoca y bueno pues se hace el ataque no ahí está lo bloquean claramente bloqueado ahí estaba a buscar un buen siguiente turno bastante bastante lleno ok ahí está el poste 4 un poste 4 diferente otra no sé cómo se va a llamar en español revuelve tus manos las cartas de tu mano perdón regresa shoko te regresa a todas las caras de tu vez al de tu mano al deck y les reduce su coste en uno y después este dicho roba 2 eso es lo que otra hace básicamente regresar la mano roba no necesariamente siempre robar pero sea como lo justo después cuando es invocado este sentirá toda la mano y gana uno más uno por cada carta que fue regresada o sea vean eso son un 2 3 4 5 ahí está 5 excelente o 6 creo que se fueron muy bien está bastante sólido bien importante y vemos cómo se ven las unidades con poquita un poquito costes principalmente por eso de la reducción de costes ahí está el level o bastante interesante interesante me llama la atención contra quien está peleando porque no sabemos bien contra quien pelea pero vamos a buscar otra vez la imagen de la campeona y no 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 ahí va dice cuando ataca crea siempre un stream el mismo hechizo en las dos seis cartas y después haces dos de daño a los enemigos y al nexo y no pueden caer por abajo de esto o sea que significa ni las no pueden matar con su habilidad simplemente se golpea las unas pero no puede bajar esto es bueno porque básicamente hace que las unidades no puedan bloquear a ni la porque ni la que les recuerdo es como ya esto me llama bastante la atención vamos a ver cómo se ve en acción sale un barco que al parecer este barco si lo vi antes que roba el campeón sale el amigo sale nautilus ok sabes vemos como ese barco básicamente dándoles imprudente a las demás unidades y les da estadísticas y gracias a que ahorita mismo ven para papá papá mamán jugó el petazo con la ni la subida de nivel es muy sencillo poder romper la el nexo el nexo rival y vamos a ir realizando como siempre uno por uno las cartas me llama la atención siento que es un campo con muy buenos copos pero hay como que saben jugarlo bien y eso pues a veces a uno lo que hoy está como muy complicado vamos a esperar y es ojalá la campeona esté bien ojalá que sí ya que canse de malos malos y campeones que no llegan y fuertes ni nada esto más campeones en los sitios ok pues veamos a ni la chicos ya sabemos que estaba creando el hechizo que roba y sabemos que crea esta estela acuática se va a llamar estela acuática robados la edad fugaz y por supuesto pues también tenemos el hechizo de ni la que lo vamos a hablar ahora es el que se reveló creo que el día de ayer filo se informa de ni la y luego dos de daño una unidad si su vida no puede bajar a menos de uno con este ataque creo daniel en su más o esto básicamente para que funcione el imprudente todavía más rápido para ver si se logra algún tipo de control exagerado importantísimo la verdad me parece una una carta muy buena para el control me gusta me gusta igual pues ni la ni se diga más o sea es una carta con un muy control un control muy rico perdón bastante bastante bueno después ese es el filo vamos a dar de la felicidad infinita doy uno uno a los aliados está redonda y puro a dos aliados heridos eso no está mal es un coste 3 de maná puede servir para como texto tienen mucha mesa para alimentar la mesa con una inclusive nami tal vez nami con ni la podría llegar a funcionar puede ser bastante interesante maestro gaviero el maestro gaviero robo una vez que robes tres cartas en una ronda esta partida recibo uno más uno o sea cuando tú robas dos en cualquier momento que robas dos porque uno al inicio del turno roba una entonces ahí mismo ya esté dicho ya con robar los humo de nakaborus o ya ya estuviese excelente maestro la vieron un coste uno bastante bueno ese se vuelve un 32 13 todo es bastante demasiado bueno para mí usted después de voto el desafío lo que habíamos visto en el vídeo esto a remolinar ok a remolinar la mano y le da uno más uno por cada carta remolinar roba dos cartas excelentes una una gran herramienta para una mesa fuerte y aquí creo que había mencionado que eso con tics podría ser bastante interesante después danzante de las mareas cuando me invocan roba una ni la excelente lo necesitábamos un barco no como el de jack ahora ojalá hay que llenar una forma a radio games para que le den al hallar su barco correcto que lo llame en cada ronda cuando juegues tu tercera carta y te saca la carta doy a otros aliados 2 e imprudente en esta ronda a todos doy a otros aliados eso es lo que no me queda claro es porque es como de uno por en vez de obtener fugaz revelamos así la llegamos a robar por accidente este es un coste 6 hoy demasiado barato un coste 6 muy muy barato se va a poner roto definitivamente y no puede ganar jugar su perro bueno buenísimo buenísimo el danzante de las madres diluvio por el resto de la partida de todos sus sus elementales y habilidades en un año adicional eso está bueno porque hay un nuevo culto de hechizos que tienen el elemental el elemental es básicamente hechos como fuego salvaje es un elemental en fin uno de daño al nexo el cual se incrementa en uno por cada fuego salvaje adicional que hayas jugado creo un fuego salvaje tu marco básicamente cada vez que vamos fuego salvaje este se va duplicando dentro del nexo y qué bueno me gusta me gusta también no se me me llama bastante la atención dice al jugar manifiesto los hechizos elementales distintos que hayan jugado en esta partida pues tan cero en esta ronda eso le puede dar la vuelta a la partida pero es un poste 7 sólo para conseguir un pelín de value bueno que depende la verdad que está como complicado es no yo no lo veo no lo veo después vi vi crash el hilarante cuando invoca creo una estela acuática entre las primeras y cartas o sea que si ni la ataca y este dicho es invocado es el mismo turno se meten en 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 las primeras seis cartas de forma muy bueno sigamos parias es casi todo este la acuática siempre roba dos filos es informa la misma inflige dos a unidad y ya que todo más que todo fue salvaje y se cada vez golpea al nexo en una y otra y otra y otra y otra entonces hasta que eso pueda crecer o sea puede ser brutal y simo talísimo no se me llama la atención siento que eso puede ser algo tóxico también no sé chicos siento que está un poco tóxico hay que ver cómo se se arman como lo lo terminan utilizando pero una carta que seguramente se va bueno chicos y esta es la revelación del día de hoy y la como podemos ver muy acuático todos los elementales que fueron bastante buenos también entonces terminamos por el día de hoy chicos yo soy el ministro por mis estrategias y nos vemos hasta la próxima chao